Trabajadores de los ingenios azucareros del país y miembros de la Confederación de Trabajadores de la Agroindustria Azucarera y sus derivados dieron a conocer los resultados del ciclo productivo 2021-2022, alcanzando cifra récord de 17.5 millones de quintales y produciendo alrededor de 875 millones de kilowatts de energía limpia. El rubro del azúcar ocupa el cuarto lugar entre los principales productos de exportación del país. Genera más del 4% del PIB, inyectando en la economía nacional alrededor de 230 millones de dólares anualmente en exportación. Los principales mercados de exportación son Estados Unidos, Europa, China y China-Taiwán. Este mes de mayo ha finalizado el ciclo productivo 2021-2022, alcanzando cifras récord de la producción, produciendo 17.5 millones de quintales de azúcar y produciendo más de 875 millones de kilowatts de energía limpia. En dicho ciclo productivo se generaron alrededor de 136 mil empleos de manera directa. Ha empleado de forma directa más de 136 mil personas, se ha sembrado a nivel nacional 103 mil manzanas en cañas de azúcar, de las cuales el 60% son propias de los ingenios azucareros y el 40% son productos de productores privados, beneficiando a más de 800 familias productoras de caña independientes.